Temas bonitos para todos ustedes Poporri, intrépidos compadre Sale Vámonos Dice Rico y muévelo Retortando Tal sepa la mañana Vivo recuerdos de ella Tal sepa la mañana Vivo recuerdos de ella Vivo a las noches 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 y eso es Mareka marina, salgana bekal Mareka marina, salgana bekal Me que sufro por ella que no la dejo de ama Me que sufro por ella que no la dejo de ama Que lloro por ella, que sufro por ella Que lloro por ella, que sufro por ella Y vamos a ver como sigue la fiesta En esta noche, el movimiento es tuyo Las traicioneras, así se llama y dice ¡Ese es loco! La traicionera también se va, la pulsadora también se irá Y la que nunca más volverá, es la canalla Y la que nunca más volverá, es la canalla Hay unas que se quedarán, y otras que amar se irán Tengo un grupo musical, son las musiqueras 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 también se irán, la pulsadora también se va, y la que nunca más volverá es la canalla, y la que nunca más volverá es la canalla. Hay unas que se quedan y otras que más se irán, desde un grupo musical son las musiqueras, son las musiqueras, son las musiqueras, son las musiqueras, son las musiqueras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!